Máscaras Luchimas Bueno, pues en esta ocasión, Mascareando se dio la tarea de ir hasta allá, de acudir hasta las instalaciones de la Arena México Para que no se queden con la duda, ahorita les voy a mostrar todos los detalles de lo que se encuentra al interior de este túnel de la Arena México Sin más preámbulo vamos a comenzar, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos algún video Recuerden amigos que esto es Mascareando, comenzamos Máscaras Luchas Máscaras Luchas Máscaras 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!